Me dice el corazón que no soy de este planeta que caí de algún cometa fuera de circulación o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía la herencia y la herejía, la jaula y la jauría entre morir o matar Prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la devedad del ser ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía, la jaula y la jauría Entre morir o matar Prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar Y puestos a elegir Entre el oro y el parnazo Yo me pido ser payaso, mago acrobata o faquir O acaso un elixir Con orgiásticas burbujas O la bola de las brujas O la bola de las brujas donde sueña el porvenir Porque sucede Que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jauría Entre morir o matar Prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar Gracias por ver el video.